... Radiot Del Piero Intenta colarla ¡Gol! ¡Acaba de marcar! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda Y desde luego, está funcionando ¡Ay, busca hacer daño! ¡Buen balón! ¡Golpe el balón! ¡La tiene nota! ¡Otra oportunidad! ¡Gol! ¡La diferencia es abismal! Ahora sí que sí, el partido parece sentenciado Una definición de crack L проц сюда El gol para la mitad El gol para la mitad ... El gol para la mitad